Música de Barcelona estamos indignadas, ya estamos cansadas de ser tratadas como criminales, perseguidas, acosadas y discriminadas, ya estamos cansadas de no ser protegidas, de no ser respetadas, ya estamos cansadas de que el Ayuntamiento de Barcelona nos esconda por interés económico o moral, que prefiera a sus turistas, a sus futbolistas, a sus calles, nuestras formas de retracionarnos. La ordenanza de Barcelona ha significado para nosotras más violencia, no nos protege de la explotación sexual, toda nuestra solidaridad para aquellas que están en situación de trata, que son y serán doblemente víctimas de la violencia. La ordenanza de Barcelona tampoco mejora la convivencia en la ciudad, ya estamos cansadas de la hipocresía y de las excusas. ¡Gracias!